Tanto caminar y aquí estoy de nuevo En el mismo lugar donde no quiero Otro personaje, el mismo cuento Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Masoquista, todo loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Sé que voy a encontrarte y yo no pierdo La esperanza de amar y de donde quiero Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Masoquista, todo loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor de nuevo en mi pecho Aunque me vuelvan a perder Otra vez lloraré, porque me vuelvo a perder Me confieso, soy rendido del amor de una mujer Volveré a perder No puedo vivir contigo Ni sin ti No puedo vivir contigo